Hoy damos gracias a Dios Por este día tan bello En donde tú eres la flor La más hermosa del jardín Hoy damos gracias a Dios Por tus tantas bendiciones Dadas a tu familia de tener la dicha De verte feliz Es un sueño realizado Para ti en este día Donde dejas tus muñecas Dejas de ser una niña Es por la gracia de Dios Que todos están reunidos Celebrándote a ti Quinceañera querida Celebrando tus quince años Y aquelí Es un sueño realizado Para ti en este día Donde dejas tus muñecas Dejas de ser una niña Es por la gracia de Dios Que todos aquí reunidos Celebrándote a ti Quinceañera querida Quinceañera, quinceañera Tú eres la rosa La más hermosa, más linda flor Quinceañera, quinceañera Dios te bendiga Por ser tan linda Y te dé su amor Quinceañera, quinceañera Tú eres la rosa La más hermosa, más linda flor Quinceañera, quinceañera Dios te bendiga Por ser tan linda Y te dé ¡Panfito! ¡Saborecito! ¡Eh! ¡Oh! ¡Está muy dulce, va! Mil felicidades y aquelín Por tus quince años Hoy te cantamos ¡Eh! Quinceañera, quinceañera Tú eres la rosa La más hermosa, más linda flor Quinceañera, quinceañera Dios te bendiga Por ser tan linda Y te dé su amor Quinceañera, quinceañera Tú eres la rosa La más hermosa, más linda flor Quinceañera, quinceañera Dios te bendiga Por ser tan linda Y te dé su amor Por ser tan linda Gracias por ver el video.